Ya mismo presento al equipo número uno que está formado por Gastón Ezequiel Olivera y Walter Fabián Leiva, bienvenido. ¡Hola chicos! ¡Las capuchas! ¡Las capuchas! Estos lo trabajan en tele, no son productores de tele esto. ¿Son productores de tele? ¡Son productores de tele! ¡Son terribles! ¡No vamos atrás! ¡Son malas personas! ¡Mira! No te creas, no, somos buenos. Sí, los tengo vistos. Vinimos a la bado de caos. Claro, porque aparte son productores cholulos, me gusta aparecer en cámara. Sí, claro. Venimos, aceptamos, venimos. Sí, por eso, me gusta aparecer en cámara. Como Jesús, Jesús te dice, no, no. No es cholulo, somos todo terreno. ¡Ah, me gustó! Cuando hace falta, muere el notero, el conductor. ¡Muele! Tiene que morir. Y algunos, viste que a veces... Tiene que morir. Y a veces sí. Yo de acá no me voy. ¡Cuidado! ¿Qué era Jesus? Está Jesus con el serrucho. Está Jesus con el serrucho. ¿Qué es la cinta que está? Yo tengo un axioma y esto, entiéndolo. A ver. Nunca hay que faltar a los trabajos para que no se den cuenta lo prescindible que son. Ah, exacto. Por eso yo, muerto en Uruguay. Mirá, no me tomé vacaciones este año. Desde junio arranqué la paloma. Bueno.